Mediante un comunicado, el comité organizador informó que en los próximos días iniciará la confirmación de los jugadores mexicanos activos en las ligas mayores que participará en la segunda edición del Big Leaguers Charity 2014. En este magno evento se contará con la presencia del lanzador Walter Silva y el mánager campeón del año en la Liga Mexicana de Béisbol, Miguel Ojeda. Hasta el momento ya suman 40 béisbolistas que participarán en esta edición y en los próximos días iniciará la confirmación de los jugadores mexicanos activos en las ligas mayores entre los que destacan Joaquín Soria, Miguel Ángel González y Fernando Salas. Cabe mencionar que este certamen comenzará el 7 de noviembre a las 4 de la tarde con la Asamblea de Presidentes de la Liga Mexicana de Béisbol y culminará el 9 del mismo mes con las clínicas de béisbol. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.